Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al canal, soy Testro y estamos en una nueva guía del Ark. En esta oportunidad vamos a estar viendo cómo domar un Fiomia. Esta criatura es una de las primeras que vamos a encontrar además del Dilophosaurio, del Dodo y el Parasaurio, y subiendo niveles, su montura es la primera que vamos a encontrar en el nivel 5. Cuando se crucen con una de estas criaturas, chequen bien el nivel que tiene, no es necesario que sea un nivel muy alto. Con el catalejo lo pueden ver de lejos y si no tienen esta herramienta, pueden acercarse a él sin problema porque es muy manso. Deben utilizar unas boleadoras para inmovilizarlo y luego darle de golpes con el garrote, que es más eficiente que darle solo con los puños. Para alimentarlo vamos a utilizar vallas moradas o mejoguerris, y vamos a agregarle también unas vallas narcóticas. Estas no las va a consumir por sí mismo, así que tenemos que forzarlo para mantenerla en conciencia. Igual estense atentos porque si la velocidad de doma es bastante rápida, no es necesario utilizar estas vallas. Una vez que termine la doma y ya esté domesticado, le ponen nombre y ya está listo para trabajar. Pueden utilizar esta criatura para montarlo o para que los ayude a acarrear cosas, pero su función principal va a ser de proveernos de excremento para poder utilizarlo en las huertas. Para lograr esto vamos a tener que darle por la fuerza vallas estimulantes o steamberries. Recuerden que esta valla no es alimento y sí o sí van a tener que ponerle otra valla en su inventario o dejar que esté cerca de un comedero. Este abono es el más básico que vamos a encontrar en el juego y si es que quieren que les explique sobre los demás fertilizantes y cómo conseguirlos, déjenme su comentario abajo así les armo una guía. Y esto fue todo, espero que esta información les sirva y nos estaremos viendo en la próxima guía o transmisión en vivo. Cuídense. Si te gustó el video dale like y compartilo, puedes suscribirte al canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subes un video nuevo o una transmisión en vivo. Puedes seguirnos en las redes también, Instagram y Facebook como Destro.CG y Twitter como Destro-CG. ¡Suscríbete al canal!